Hola, muy buenas tardes, días, noches. Yo soy Joaquín. Yo soy Emilio Osorio Marcos y nosotros somos... Aristemo. Estamos aquí exactamente para contestar las preguntas que nos mandaron. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Nos gusta Michael Jackson. Básate otra. A mí me gusta mucho Starbucks, al igual que... Exactamente. Este... Nos encanta cantar, nos encanta actuar. Eso creo que es evidente. Oh, sí. Yo creo que... En la higiene. Sí, yo creo que sí. Muy cañón. Y yo creo que a la última nos gusta vestirnos siempre como... Muy... O sea, como nuestro estilo. Como nuestra manera, entonces creo que es fundamental también. Pop. Ahorita... Yo creo que reggaetón. Yo creo que Spiderman. Superman. Siempre. Instagram. Me too. Cholo. Mira, yo creo que... Joaco. Me gusta mucho Joaco. Sí. Yo sí. Les voy a decir algo. Sí, yo creo que... Voy a confesar. No uso stickers. Yo uso hasta los stickers de Joaquín. Yo creo que... Pintura. Me hubiera gustado hacer pintura. Piloto. Aviador. Yo sé mucho cocinar. Sí, no, yo no. Creo que yo. Yo no, Joaquín. Gatorade. Queso. Uy, también queso. Como mucho queso. Sí, queso también. Mucho queso. Queso. Andamos al mismo ritmo. Creo que sí. Sí, no, no. Estoy cañado. Yo creo que... La pregunta es... ¿Quién duerme más? Supongo. Sí. En eso yo creo que... Joaco duerme más porque yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a la escuela. Yo creo que... Soy yo. Creo que el ritmo escolar es diferente. Exacto. Entonces yo creo que ahí se puede... Definir. Ajá. La valentía. Sí. La bantelea y la honestidad y seguridad que tiene. Muchísimas gracias. Nunca. Vamos. Yo. Les voy a decir algo. Pero también es porque me he llegado a caer. Me caigo mucho. Sería amor. Respeto. Inclusión.